Un gran saludo a toda la comunidad de YouTube, Far Chopey aquí dándoles la bienvenida a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión como pueden ver estamos haciendo un video de Call of Duty. Empecé a jugar, bueno realmente empecé a jugar Call of Duty porque descargué dos aplicaciones, dos juegos, Free Fire y Call of Duty. Y dije voy a probar los dos juegos, jugué un día Free Fire y otro día Call of Duty. Y entre Free Fire y Call of Duty la verdad me gustó más Call of Duty. En mi criterio personal está mucho mejor que Free Fire y me gustó mucho así que empecé a jugar Call of Duty. Bueno y en otra ocasión estoy haciendo este video realmente porque se actualizó, se actualizó el juego el día de hoy, se actualizó el juego. Pero como pueden ver soy no, no es que sea profesional en este juego. Vamos a mostrarles lo que se ha venido, la oleada o el nuevo modo de Sony. Realmente muy interesante, les voy a mostrar todo lo posible al respecto sobre esta oleada. Voy a tratar de mostrarles lo que se ha venido en esta nueva actualización, la nueva oleada de Zombies. Y como les estoy diciendo soy no en este juego así que por lo tanto vamos a jugar lo que se tenga que jugar. Así que sin perder tiempo iniciamos el nuevo modo de Call of Duty, oleada de Zombies. Ok ya estamos aquí en la oleada de Zombies, muy bien vamos rápido. Somos varios jugadores, 5 jugadores en total, la temática del juego. Prácticamente conseguir las armas que están en los muros. Se han abandonado por un tiempo, el dinero que nos va a dar a la inicial, y el trabajo que nos va a dar a mejorar la defensa en el edificio y todo lo demás. Aquí pueden ver 8 oleadas en total y vamos a proceder a hacer las 8 oleadas. Una vez que termine de hacer las 8 oleadas procederemos a mostrarles como es. El juego ahí con la temática del juego. Es posible. Aquí está el arma, montamos el arma y prácticamente vamos a empezar a jugar. Vamos a poner pampas en el mismo juego para que no se pueda jugar. Vamos a poner pampas en el mismo juego para que no se pueda jugar. Para los más fuertes prácticamente llegamos al increíble boss. Como ustedes pueden ver, aquí nos toca contra una especie de pulga gigante que después va a mutar. Ya se yo. Pero este es el increíble jefe final de la horda de Zombies en Call of Duty. Como pueden ver está súper interesante. Igual suelta mucho Zombies. Ayuda, ayuda. Vamos a poner un pausa. Oh por Dios. Si ven, esto está brutal. Ok, se acaba de transformar. Se acaba de volver más brutal. Y hay más Zombies. Horda de 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 Zombies. Otro grado de zombies, zombies fail Otra vez nos mataron Ayuda, ayuda A ver si nadie nos ayuda No, no nos ayudaron Ay, no, 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 no Pérale, pérale Hasta aquí nos tiramos Ah, sí, pero Como pueden ver hay que luchar contra zombies Hay que luchar contra el bus Hay que disparar Prácticamente esto es una brutalidad Ay, esto está brutal Uy Sáquese, sáquese Por fin Por fin Lo tumbamos Lo tumbamos Como ustedes pueden ver Acabamos de vencer al jefe final De la oleada de zombies Realmente Para hacer un no No está tan mal Claro, después de haber muerto Como un millón de veces Como pueden ver La temática de la nueva actualización En Call of Duty En juegos para móvil Está prácticamente Muy, muy interesante Muy llamativa Más que todo La oleada de zombies Me ha gustado mucho Digo Prefiero La El Call of Duty Antes que el Free Fire Porque el Free Fire Lo estaba jugando también Pero realmente no No me gustó mucho Porque es la misma temática De la mayoría de los juegos Pero en esta ocasión Como ustedes pueden ver El Call of Duty Tiene mejores opciones De juego Hay varias opciones de juego Y tiene unos mejores gráficos Y cosas así Vamos a ver Fer Chopin Quien les habló en este nuevo video Espero que les guste Y un gran saludo A toda la comunidad que puedan Si les gustó el video Regálenme un like Suscríbanse a mi canal Y aparte de eso Pues hagan sus comentarios Que opinan Call of Duty O Free Fire Call of Duty O Free Fire Free Fire es prácticamente Una tendencia Un juego muy Muy llamativo Para muchos Pero Call of Duty Ha venido a hacerle Una competencia A Free Fire Bueno realmente Estoy jugando Call of Duty Y me ha gustado Como ustedes pueden ver Pero bueno y repito Esto no es Ser pro Es simplemente ser Un no Empezando a jugar Un juego Muy famoso Muy bueno En esta ocasión Les mostré La horda de zombies En la nueva actualización En el próximo video Les mostraré Las diferentes variaciones De juego Que tiene Esta increíble Este increíble Juego Realmente Un gran saludo A todos los que Vean mi video Y si les gustó Ya saben Estamos hablándonos En un próximo video Farchopay ¡No! T T T Gracias.